¡Hola amiguitos! Hoy estamos, donde lo dejamos En el episodio anterior de Game of Thrones, si no lo vieron, estará por algún lado de la pantalla en una anotación Rápidamente le dan click y lo ven, para que se pongan a tono de lo que pasó en la última vez Mataron a todo el mundo, o sea, no queda nadie vivo, estamos aquí solitos y nos dieron una espada, ¿ok? Eso fue lo que pasó básicamente Ahora, tenemos que... que... que caminar Eso es todo ¿Por qué estás aquí, cerdito? Si eres tan bonitito Todo No tiene sentidito Está quemadito, todo Obviamente ya no tengo sangre en los pantalones, o sea, en la falda Porque... pues... hubo una batalla bastante... poderosa la última vez que jugamos, así que... Uy, si le doy click, se teletransporta, eso nos conviene bastante O sea, cuando nos estén persiguiendo, le damos click y se teletransporta Es la carreta del padre, de padre De papá, pues, de su papá Tranquilidad Parece que algo malo está pasando Pues sí Esto es lo que parece, hay alguien aquí ¿Por qué? 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 No hay nada para ti aquí ¿Papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué digo? ¿Por qué? 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 No tenemos que haber ido con el padre ¿Por qué? Uh, vete a la mierda Uh, vete a la mierda Vete a la mierda Agarrar el hacha Pero contra una espada no serviría Así que mejor un rastrillo ¡Mierda! ¡Mierda! Ok, mira, mira Le voy a explicar la cosa Un hacha con una espada no va a servir Así que mejor es agarrar el rastrillo Porque es como que Es más largo, no sé No sé, porque con el hacha no van a violar A ver A ver A ver Rastrillo, rastrillo, rápido ¿Qué vas a hacer? Uh, tranquilo Viste, viste El rastrillo funciona El rastrillo funciona Bitch ¡Oh! Eso dolió, marico Eso dolió mucho Eso dolió mucho O sea Uh Bueno, le di click sin querer Le di, le di Vaina sin querer Hmm Seguí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Se va a morir Uh, eh ¡Boom! Vaya Que inútil es ese tipo En realidad ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Cucucucu! La cu, la cu, la cu En este juego hay que dar la cu Cada vez que hay un problema Hay que dar una cu La cu y la e Eh, mira Consejo de vida Si tienes un problema Dale la cu y la e Ese ¡Lol! 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 Bueno, no te vas a morir Lo matamos Lo voy a dejar a la suerte Lo voy a dejar a la suerte De Tim, Marí De todo pingüey Cuca la máquina ¡Lol! Matar, matar, matar ¡Lol! ¡Oh! 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 Sí, ¿no? Te prometo Te mintiste con el tipo equivocado Mala Te vas a morir Matamos a la gente Y ahora, bueno Bueno, el papá se murió ¿Padre? 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 ¡Garrel! ¡Has sobrevivido! ¡Of course! Sabes que nosotros siempre Vamos a salir ahí Porque somos el protagonista Así que no te preocupes Bueno, a lo mejor no A lo mejor no A lo mejor no digo nada Porque hace unos minutos Nos violaron Y feo, además Tienen esa espada Por donde bueno Por donde no ve bien Tranquilo, tranquilo Se murió Se murió El viejo se murió Pero yo no quería Que te murieras, amigo O papá ¿Ustedes querían que se muriera? Coméntenlo ¿Tenía que muriera el papá? No Sí ¿Tomó la decisión correcta ¿Matar a los tipos? Sí, no ¿Tenía que matar al tipo ese? Sí, no Ustedes coméntenlo Iron Rad La fortaleza La casa forrester Ok Estamos llegando Con el culo dolido Va a ir ¿Qué vamos a hacer? Llegamos A la ciudad Vaya Sí, dramático Una cuchillada Una cuchillada en la pierna Y se va a poner a llorar Buena A la maestra Nos vemos en el gran hall ¡Muera! 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 Dos soldados de White Hill Y un Bolton ¡Muera! 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 ¡Hucho años! ¡Hijo de puta! No bueno, tus condolencias Mírame, poco me sirven ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No hay que ser que te muera a nadie! ¡Hijo de puta! ¿Qué está haciendo? Buenas justicias Viva la justicia Guzanas para prevenir la infección Ay marito No 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 marico no no hagas eso Y le pones gusanos Man, man que es esto God damn it bro No hagan eso No hagan eso en casa O sea, si se cortan el dedo pónganse una cubeta y digan a su mamá que le veas el dedo No se pongan gusanos ahí Please Vamos a vengar, vamos a venganza, venganza, venganza No 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 Antes Ahora Esto puede hurtar un poco Haga esto para mí, ¿verdad? Le va a tener que sostener cosas otra vez Ay marica, si no le dolió, le pusieron gusanos ahí, Walt ¡¿Vuelve?! ¡¿Vuelve?! Fortunadamente el Citadel no trae maestros en el arte de Warcraft Me dio un mensaje para enviar ¿Un mensaje? ¿Un mensaje? Que la arbolea no debe caer ¿Qué te dijo? La arbolea del norte Donde... ¡Ay! Era para admitir nada mas, maldita sea, lol La Norte Grove, interesante ¡Fuck! Quizás es más que solo un mito ¡Fuck! 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 ¡Ay! ¡Marícola, cagué! De verdad que el tipo nos había dicho nada mas para admitir a tu tío ¡Fuck! En el capítulo anterior Y se va caminando como si nada Llegó a arrastrarlos y se va caminando como si nada ¡Of course! Lógica de la vida ¡Hola! Mira Mira Aún en King's Landing, supongo Hay un mensaje que estaba diciendo Mira de mirar, pero en realidad se llama Mira, lol Lil Eh, lil Lady Forrester Oh No Lord Forrester Hmm, ese fue el que se mató... Que se... Que se murió Ese también se murió por nuestra culpa Los dos se murieron por nuestra culpa, hay que decirlo, o sea Todo es culpa nuestra, hermano Todo es fucking culpa nuestra Porque nosotros somos tan estúpidos que... Le voy a mostrar la espada No 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 Que se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Ahora es mía Me voy Me voy indignado Me voy indignado A lo mejor por aquí No ¿Ves ahí? Estás limpando de nuevo Estoy bien, realmente Bueno, pero perdón, pues Yo quiero irme Quiero irme Quiero irme, maldita sea Oh, baby Un triple Oh, yeah Chica Chica Oh Putitas, para mi ¿Cuál es mejor? ¿La grande o la chiquita? Si, y un besito no me entro mal Mi familia... Se murió Dame un beso Oye Lindas pestañas Major ¿Usted se imagina que un tipo llegue y le diga a una tipa que está súper buena y le queda? Lindas pestañas Seré súper, 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 súper... Alon, súper mal Súper, no, no lo hagas No lo hagamos nunca, bro Nunca Fue un héroe No sé de qué estaban hablando, pero fue un héroe ¿En la batalla? ¿En la batalla? Para ver a mi esposa vivo Sí ¿Cómo lo saben? Sé que puede ser difícil de recordar, pero si lo puedo preguntar ¿Tiene algo que ha dicho? ¿Alguna última palabra antes de que se pasara? Vamos a decir que la amaba En realidad no dijo eso En realidad no dijo eso Pero... Mira ¿Tiene una batalla de la batalla de la batalla? Me acuerdo Esto es de Ethan ahora Él es el nuevo lord ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estamos muertos. ¡Corre! ¡Qué mierda! Ahora sí me siento súper indefensa. ¡Garrett! ¿Entiendes? ¡Tranquilo! ¡Castigo! ¡Sí! ¡Oh, por supuesto! ¡La vamos a poner en la esquina! ¡Como los perdedores! ¡Ellos mataron a mi familia! ¡Y van a pagar por lo que han hecho! ¡Todo mucho, les prometo! ¡Claro que lo es! ¡Estoy con el feo! ¡Estoy con el feo! ¿Y qué deberíamos hacer? ¡Nos nada! ¡Nosotros deberíamos usar nuestra cabeza! ¡Suscríbete a nuestros brazos! ¡Garrett se ha perdido tanto como alguien más dentro de estas paredes! ¡Maybe que tú puedas hablar de algún senso con tu padre! ¡Garrett ha sufrido suficiente ya! ¡Tienes que se ha hecho el niño! ¡Si se merecen morir! ¡Todos de ellos! ¡Yo digo que nos luchamos! ¡Hah! ¡Escuchemos a tu novio! ¡Ah, es que ese es mi tío! ¡Lol! ¡Ah, es que les borramos lealtad a los Bolton! ¡No! ¡O sea que yo maté a un poco de gente! Bueno, es que... ¡El niño estaba solo defendiendo a él mismo! ¡No lo fallo por lo que ha hecho! ¡Puedo haber hecho lo mismo como cualquier hombre! ¡No fue un murder! ¡Era justicia! ¡No en sus ojos! ¡Se jodan! ¡Es solo la excusa que Ramsey Snow necesaría para ponernos a la torta y nos maten todos! ¡Hah! ¡Me gustaría verlos probar! ¡Estoy afraid de que es un riesgo que no podemos tomar! ¡Que es por eso que no puedes quedar! ¡No puedes quedar! ¡Duncan! ¡El niño ha sufrido suficiente! ¡Pero... ¿Dónde voy a ir? ¡El único lugar que está en la ruta de incluso el Bolton! ¡No se le mandan a la mierda! ¡Hijos de puta! ¡Los niños han hecho nada mal! ¡No en los ojos de los Boltonos! ¡No lo que se jodan los Bolton! ¡Mira voy a ir porque soy una ciudad... ¡Ah! Ir, ir, ir! ¡Maldito, maldito juego! ¡Maldito juego! ¡Maldita sea! ¡Yo quería ir! ¡Jajaja! ¡Tienen poco de razón! ¡Tienen poco de razón! ¡Sabe que es difícil de entender! ¡Pero tienes que pensar en la casa! ¡No pondré a otros en riesgo! ¡Voy a comportarme como un héroe mejor! ¡Voy a ir! ¡Sabe que no parece fair! ¡Pero es lo mejor! ¡Elga! ¡Jaja! ¿Por qué ves al feo así? No te preocupes, feito. No se preocupe. Su cabello... Ah, su caballo, ok. Yo escuché, yo escuché su cabello. ¿What? O sea, escuché de ahí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? El día de hoy, lo haré. Pero por ahora... ...tengo a la casa de Forrester... ...para considerar la primera vez. El señor Forrester estaría orgulloso... ...que le pusiste los intereses de la casa... ...debería de tu propia. No sé, porque apenas empezó a jugar. He estado esperando el momento correcto para decirte... ...eso fue muy triste, porque... ...nos ascendieron... ...justo en el momento que nos ascendieron... ...pum, golpe de estado. Ah, no. El señor Forrester... ... me pidió que te diera una mensaje. Sí, sí, sí. Es verdad. Que se lo dije al otro tipo sin querer... ...al médico, pero bueno. Fue sin querer. Fue sin querer. No me pueden decir que soy traidor. ¡Simón, eres un traidor! Perdón. Me has tomado por sorpresa. No me has tomado por sorpresa. Si nunca. Dije solo tú. Sí. Solo tú. Solo para ti. Ah, después de ahí. ¿Qué? ¿Qué te puedo decir? Jeje, bueno... ...eso es el maestro. Ah, sin querer. Lo que es por eso... ...con este día adelante... ...esto debe ser nuestro secreto. A pronto... ...puedo necesitar tu ayuda. La cagamos, amiguitos. La cagamos. No me digan que la cague ellos. ¡La cagamos! ¡Ja, ja! La cagamos juntitos. Pero no respira la palabra de nadie en la pared. ¡Déjate un ranger si lo puedes! ¡Esto va a ayudar! Bueno... ...a explorar se ha dicho. ¡Oh! ¡Vamos en caballo! ¡Bien! Me gusta, me gusta, me gusta. A ver... ...hierro desde el hielo. Así se... Así se llama la... ...el capítulo. Con razón. Se llama así. Hierro desde el hielo. Serviré con honor. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Al muro! ¡Tranquilamente! ¡No mataron a nadie ahí! ¡Corre que nos van a violar! ¡Garrett, espera! ¡Oh! ¡Esta chama! ¡Esta chama! ¡Quieres! ¡Besitos! ¡Oh! ¡Qué bonita! No lo quiero. ¡Qué bonita! ¿Es safe? No voy a decirle nada. No voy a decirle nada. ¡Ay! ¡Gracias! Gracias por... ...cuidarme. Puta. Dice que así como que coño. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo volveré. Sonó muy terminadito eso, ¿no? Pero bueno. Eh... ¡Ethan! 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 No podía encontrarlo. ¿Puedes? ¡Ethan! 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 ¡Felicidades, tu hermana! ¡Ethan! ¡Ethan! ¡Es solo un juego, Ryan! ¡Es un juego estúpido! ¡No me gusta! Pero si, a todo el mundo le gustan las escondidas... ¿Cómo no te va a gustar el juego, wey? Todo el mundo se murió Tranquilo ¿Qué te puedo decir, amigo? ¿Qué te puedo decir? Yo tampoco quiero que muera Gareth Se va a morir No, no, mientras Gareth no se muere Gareth no se muere ¡Fuerte! ¡Es poderoso! Puedes cuidarte de ti No uno me va a decir lo que Gareth hizo, pero debe haber sido serio He oído a Douglas y a Royland hablando Dicen que alguien va a venir aquí buscando la recompensa Todo el mundo se preocupa de ti, pero no soy yo Sé que nos protegerá ¿Quién dijo que se preocupará por nosotros? Bueno, Sr. Royland, por ejemplo Dice que no te luchas muy bien ¿Qué? 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 Uuuuuh ¿Hare que lo castigo? Ahora que soy el... O sea, ahora que el tipo es el... No sé, pero sé que no es bueno Bueno, mariquita significa muchas cositas Que no quiero decir ahora en este momentito Mmm, ella le enseñó Tranquilo, tranquilo Claro, claro, claro Así vas a derrotar a todos los esboritos del mundo ¿Te parece que eran más pequeñas? Roderick, Asher Estabas todos estarían aquí por horas ¿Qué quieres que haga lloro? No, aún no habías nacido Estúpido Maduraron, maduraron Por si que yo no quiero madurar Coño Ay, perdón, no me he perdido todo El Señor tiene muchas responsabilidades No necesitas ser como ellos No necesitas decidir por ti Yo prometo, quiero cambiar Bien, porque me gustaría tener un hermano No, no puedo hacer tonterías No puedo hacer tonterías Uy, ya no es una viola Tranquilo, Ethan Que tu culo está salvo conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tengo que decir ¡Uy! Hubiera sido muy criminal aquí voy a dejar el episodio de hoy porque ya va bastante bastante tiempo que estamos grabando y grabando ya media hora que dice que es suficiente yo creo que es suficiente nadie se va a quejar si le gustó el vídeo amiguitos ya saben que le pueden dar un like y compartirlo para que sean muchísimos más amiguitos para que crezca la familia amiguitos aunque pues es una mal aunque no sé si quieren más vídeos de esta serie solamente comenten y díganmelo por todos estaditos escuchando bien en fin esta serie me está gustando muchísimo la verdad me está gustando muchísimo el juego del juego como tal y espero que ustedes también quiero mucho amiguitos cuídense nos vemos en la próxima